Sí, en realidad la CAMPE se levantó a partir de que se constituyó el Comité de Crisis. Ayer estuvo reunido todo el día, que era una reivindicación que solicitábamos los directores. Ahí están no solo los directores, están los gremios, organizaciones sociales, representantes del Ministerio de Educación de la Plata y del municipio. ¿Por qué es importante ese comité? Porque la provincia de Buenos Aires va a girar fondos. Y la verdad, no queremos que se robe más la plata en Moreno. Entonces, ese comité va a controlar de qué manera se utilizan esos fondos para arreglar las escuelas. Van a participar en esa tarea también cooperativas en Moreno. Hay cooperativas de trabajo. Ahora bien... ¿Está incluido este edificio del Instituto 110 en ese plan de obras que presentaron ayer? Sí, porque aunque usted no lo crea, este es un edificio de cuatro años, pero que tiene serios defectos de construcción. Entonces, tenemos problemas de electricidad, problemas con el gas, están trabajando. La idea es la siguiente. La asamblea está de directores participando en el comité de crisis, se va a analizar el plan de obra. Y en la medida en que algunas escuelas ya estén en condiciones, es posible que comience siempre y cuando se garantice y se firme la continuidad de las demás. Y lo último, permítame que le diga que las condiciones de habitabilidad, o sea, quién decide si la escuela está bien o no, si es segura. Estamos partiendo de 12 puntos que se trabajaron en el acuerdo paritario entre los gremios y los docentes en el año 2011. El Ministerio de la Plata los aceptó y sobre eso se está trabajando, lograr en cada escuela esos 12 puntos de habitabilidad, o sea, de condiciones de seguridad para trabajar. ¿Cómo está el instituto en sí? ¿Cree que va a tardar mucho, que va a pasar mucho tiempo? Mire, el primer problema es el gas. El gas había perdido, ahora lo conectaron a la red y tenemos que esperar que venga el ente regulador. El otro problema es la luz. Había pilar, aunque usted no lo crea, pilar de obra todavía. Así que tienen que reconstruir el pilar, separar los dos medidores y luego controlar que no haya pérdida. ¿La mampostería, los techos que uno ve a simple vista? Bueno, ese techo que usted está viendo es uno de los que tienen que arreglar, porque es un cielo raso que le pusieron un material que no era adecuado para exteriores. Y ahora por ahí se meten las palomas y han hecho nidos. Hoy estuvo una persona que iban a empezar con esa obra. ¿No se puede hablar de tiempo o de plazo? Y yo, mire, no soy arquitecta, ojalá que fuera pronto, pero no le puedo decir. Le puedo decir que están viniendo a trabajar, pero son... Habíamos llegado en Moreno a una situación dramática. O sea, la mayoría de las escuelas estábamos mal. Desgraciadamente tuvieron que morir dos personas para que se produzca. Pero bueno, ojalá esto sirva para que se siga trabajando así en toda la provincia. Gracias, María. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, balance positivo. No, la verdad que esto vimos que se está viralizando, que hay un montón de familias, hay un montón de jardines, que la lucha sigue, que siguen la calle, que siguen los institutos y que no nos tenemos que olvidar de lo que pasó acá en Moreno para que, nada, no vuelva a pasar nunca más. Así que nada.